Y si sufre cataratas, tiene astigmatismo o glaucoma, es posible que estas navidades estén resultando algo borrosas. La culpa no la tienen los turrones, ni el cava, ni el exceso de compras. La culpa es del alumbrado navideño, según los expertos que advierten de que mirar las luces para estas personas puede ser peligroso si, por ejemplo, están conduciendo. Están por todas partes, en todos los tamaños y colores. Para todos los gustos, sin ellas esta época no sería igual. Pero cuidado, porque algo tan entrañable como las luces de Navidad pueden esconder un problema. Si al mirarlas tiene esta reacción, acuda al oftalmólogo, puede sufrir cataratas. Las cataratas que provocan una pérdida de visión, uno de los síntomas iniciales es que alrededor de las luces empiezan a ver como halos, como destellos, como si las luces estuvieran estrelladas. Pero no solo ellos pueden sufrir fotofobia. También las personas que tienen defectos de graduación, por ejemplo, el astigmatismo es un fenómeno que también provoca mucha distorsión con las luces. El glaucoma, que es la enfermedad del aumento de la presión ocular, que hace que las personas se adapten mal al cambio de luminosidad. Por eso deben tener especial cuidado si conducen estos días por calles excesivamente iluminadas. El anumbrado navideño no va a agravar estos problemas, pero sí, y nunca mejor dicho, sacarlos a la luz.